El diario de la princesa Anne Atauay confirmó que habrá una tercera parte del diario de la princesa. La actriz reveló que se grabará otra entrega del filme que enamoró al público juvenil. Los detalles, en esta nota. . Ya hay un guión listo y predisposición de los actores. . El diario de la princesa 3 es casi un hecho. Así lo confirmó la actriz Anne Atauay, quien encarna a Mia Thermópolis en el filme. . 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 La nueva entrega de El diario de la princesa sería un homenaje al director Gary Marshall, quien dirigió las dos primeras partes, pero falleció en el año 2016. Al respecto del nuevo filme, Ataway dijo. Ya hay un guión para la tercera película, ya lo tenemos, yo quiero hacerlo y Juli también. Debra Martin Chasse, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad, contó Anne. Ataway aseguró que Juli Andréus, de 83 años, quien le daba vida a la reina Clarice Renaldi está dispuesta a participar. . Ya hay un guión para la tercera película, ya lo tenemos, yo quiero hacerlo y Juli también. . Debra Martin Chasse, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad. . La película llegaría a las pantallas de cine entre el 2020 y el 2021. . Anne Ataway confirma que habrá una tercera parte de El Diario de la Princesa. . . . La protagonista de la película explicó que existe un guión que ya está listo, pero que no quiere entregar más detalles hasta que sea perfecto porque los queremos tanto como ustedes a nosotros. . . Por estos días en la industria de la entretención abundan las secuelas, spin-off y remakes. . 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 También. Todos realmente queremos que esto suceda. Luego, Atawai explicó que no entregaría más detalles debido a que no queremos hacerlo hasta que sea perfecto porque los queremos tanto como ustedes a nosotros. ¿Qué es lo que se puede hacer para nosotros? Obviamente, la fecha de estreno de la historia, que en la última cinta terminó con Mia Thermopolis abriendo un hogar para niños. Anne Atawai confirmó tercera parte del diario de una princesa. Los fans de Genovia están más que felices por volver a ver a su princesa en una tercera edición. Buenas noticias para los fans de Disney. La actriz Anne Atawai confirmó que habrá una tercera parte de la recordada cinta el diario de una princesa. Pero eso no es todo, la ganadora del Oscar volverá a compartir roles con la querida Julie Andrews, quien interpretó a su abuela, la reina Carice Rinaldi en las dos películas anteriores. Ya hay un guión para la tercera película, ya lo tenemos. Quiero hacerlo, Julie quiere hacerlo, nuestros productores quieren hacerlo. Todos queremos hacerlo, dijo Anne en What's What Happens Live with Andy Cohen. Pero hay una dificultad, y es que aún no encuentran un director, pues el responsable de las dos primeras películas Garry Marshall, falleció en 2016. Es por ello que tanto Anne como el equipo de producción quieren cerciorarse de hacer una buena película. No queremos hacerlo a no ser que sepamos que va a ser perfecto, porque nosotros adoramos esas películas tanto como ustedes. Y son igual de importantes para nosotros que para ustedes, no queremos apresurarnos y estrenar algo que no esté listo. Pero estamos trabajando en ello, añadió la recordada Mia Thermopolis. El diario de una princesa se estrenó en el 2001 y recaudó más de 165 millones de dólares. Anne Attaway confirma que habrá tercera parte de la película El diario de la princesa. La actriz reveló además, en una entrevista en el programa What's What Happens Live with Andy Cohen, que Julie Andrews también actuará en la cinta. Han pasado 18 años desde que se estrenó la primera entrega de El diario de la princesa y 14 de la secuela titulada El diario de la princesa. Compromiso real, pero los fanáticos no se han olvidado de la película protagonizada por Anne Attaway y siempre han reclamado una más. Y eso no estaría lejos de volverse una realidad, pues fue la propia Anne Attaway la que confirmó. El diario de la princesa se presentó la noche del último jueves, que habrá una tercera parte de la exitosa cinta. Al ser consultada sobre el particular por uno de los televidentes que llamó al espacio que se transmite por Bravo Televisión en Estados Unidos, Anne Attaway respondió bastante emocionada. Hay un guión para la tercera película, Ed, yo lo quiero hacer. Asimismo, reveló que Julie Andrews también actuará en la cinta. Julie Andrews también quiere hacerlo y Debra Martin Chasse, nuestra productora, también, manifestó, no sin antes hacer una precisión. Todos realmente lo queremos, es solo que no queremos hacerlo a menos que sea perfecto porque lo amamos tanto como ustedes lo aman. ¿Qué es lo que te gusta de la princesa? Es tan importante para nosotros como para ustedes y no queremos entregarles algo hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello. Finalizó y evitó dar detalles sobre quién sería el director de este nuevo proyecto ya que Gary Marshall, quien estuvo a cargo de las dos cintas anteriores, falleció en 2016. Según lo que dejó entrever Anne Attaway, el elenco ya estaría listo para empezar con las grabaciones, sin embargo, la producción estaría a la espera de la luz verde de Disney para iniciar el tan esperado proyecto. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.